Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como ponerse un disfraz de basura en adopt me de roblox, en 3 simples pasos, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video, podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. El entretenimiento virtual se encuentra presente todos los días, algunos encuentran diversión en los juegos en línea, ya que permiten hacer casi cualquier cosa, adopt me de roblox es precisamente uno de estos juegos, en los que incluso puedes adoptar mascotas y hasta un hijo. En cuanto a la apariencia que puedes tener, tienes muchas posibilidades a escoger, tal es el caso que puedes disfrazarte hasta de un cubo de basura. El disfraz del cubo de basura puedes encontrarlo dentro de los atuendos del juego, para ello debes abrir roblox desde tu teléfono u ordenador. Cuando te encuentres dentro del juego, del lado derecho de la pantalla se encontrarán estos iconos, entre los cuales debemos hacer clic en poner. Inmediatamente se te abrirá el menú de atuendos para personalizar la apariencia de tu personaje, incluso tienes la opción de elegir si cambiar a bebé. Ahora bien, en todo el costado derecho, encontraremos estos iconos. Al hacer clic sobre alguno, se desplegará el menú de prendas de acuerdo a la sección que escojas, ya sea gorras, pantalones o peinados por dar algunos ejemplos. Entre los diferentes iconos, debemos ubicar este, el que se encuentra debajo de la gorra. Es aquí donde podemos encontrar el cubo de basura. Solo debemos deslizar por este menú hasta encontrarlo, o en su defecto, podemos escribir trash en la barra de búsqueda que se encuentra en la esquina superior derecha. Al encontrarlo, simplemente debemos hacer clic encima del cubo. Este se pondrá automáticamente. Ahora, hacemos clic sobre el icono de la gorra. Aquí también escribiremos trash, para usar esto de sombrero. Por último, lo que suelen hacer los jugadores, es complementar el disfraz, escogiendo la apariencia de un esqueleto a través del icono de disfraces. Hecho esto, podemos hacer clic en regresar. Ya tendrás listo el atuendo de cubo de basura en Adopt Me. Esto ha sido todo, en caso que tengas alguna duda, déjale en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.